Ante la ola de violencia en Puerto Morelos, ciudadanos exigen una corporación policiaca más capacitada para poder enfrentar a la delincuencia, que cada día es más violenta. Hoy viven de luto, de llanto, con los focos rojos y donde lamentablemente Laura Fernández, como ya es costumbre, no ha dado la cara ante los hechos lamentables. Sangre, silencio, incertidumbre y corrupción se viven en Puerto Morelos, por lo que ha llegado el momento, dicen los puertomorelenses, de exigir que protejan al municipio, que les brinden seguridad, quieren soluciones pero de corporaciones competentes porque las actuales no saben repeler la agresión, ya que carecen de preparación y capacidad.